Año a año se producen incendios en Tarija. Al quemar, a su paso se destruyen árboles, pastizales y el hogar de nuestros animales. Descuidos como lanzar cigarrillos encendidos, dejar fogatas mal apagadas, quemas y chaqueos con altas temperaturas y los fuertes vientos son los principales causantes de incendios forestales. De ti depende ponerle un alto a esta destrucción. Nunca lances colillas encendidas. No hagas fogatas que por más precauciones que tengan, una flama puede provocar un gran incendio. Por ningún motivo realices la quema de basura ni de pastizales. Apaga el fuego de inmediato. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con ramas verdes o arrójale agua o tierra. Si estás en peligro, aléjate del fuego en dirección opuesta al humo y dirígete a un área amplia sin vegetación. Cubre nariz y boca con un trapo húmedo. No intentes cruzar las llamas. Si se prende tu ropa, tírate al suelo y rueda sobre él cubriendo tu rostro. Evitemos incendio. Cuidemos Tarija.